hola gente aquí manuel es malo en borderlas 3 hoy os voy a enseñar a conseguir el bazooka legendario llamado mechanic que dentro de lo que se cabe tiene un daño normalito tirando a flojo precisión regular tirando a mala manejo bueno tiempo de reparación bastante bueno y normalito cadencia de fuego alta y un cargador hasta que se rompa vale de menos 33 bastante generoso dice vamos a pasar un buen rato atención porque este bazooka a mí me parece el peor con diferencia de todo el juego para ir empezando vale como se obtiene este bazooka deberemos acumular 5 llaves de la cámara las cuales ya saben gracias a la barrita verde vamos a ir ganando una llave cita para ir a la sección de tarjetas de la cámara y entre las diferentes recompensas hay llaves de la cámara una vez obtenido 5 llaves de la cámara podremos comprar este bazooka vamos lo seleccionamos en el mismo menú y en cuanto le demos por primera vez directamente el bazooka aparecerá en nuestro inventario el bazooka en sí es curioso porque tiene dos bonificaciones únicas da más 100% de daño atención a las armas y a las embestidas de nuestros vehículos jolín que curioso no manuel si es muy curioso pero ojo para que las bonificaciones estén activas recuerden que hay que llevar equipado el bazooka una pregunta cuánto tiempo se tiran ustedes andando en este juego y cuánto tiempo se tiran en vehículos seguramente estén casi siempre más tiempo andando entre tiroteo y tiroteo que usando cualquier vehículo con lo cual esas dos bonificaciones únicas que tiene este bazooka en cuestión se van a perder fácilmente decir también que este bazooka aparecerá siempre sin efectos elementales a la hora de ser disparado estáis viendo vale que dispara como ruedecitas de los vehículos de los bandidos si esta ruedecita no le da a un enemigo tiene una alta tasa de rebote pegará dos o tres rebotes y con el tiempo explotará con lo cual hasta ahí estupendo jolín manuel son todos pestes de este bazooka no hay algo bueno que decir de este bazooka como vengo diciendo vale tiene un cargador bastante bastante generoso y decir a su vez vale que tiene una cadencia de fuego también bastante bastante grande en definitiva manuel lo recomiendas no no lo recomiendo a mí me parece literalmente el peor bazooka de bordes las tres vale y me parece que también podría entrar perfectamente en el p uno de los peores bazookas de toda la saga no merece la pena para nada de todo lo que podemos comprar con las llaves de las tarjetas de la cámara vale esta me parece la peor compra pero con diferencia así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda de la like comenta y suscríbete menuda decepción con el mecánico que es todo bueno no